Bien, lo que tenemos acá es el compresor de aire que vamos a utilizar para nuestras prácticas tenemos acá el depósito, tenemos el motor, bueno las partes que ahorita las vamos a ver la manguera neumática, por ejemplo acá en la etiqueta del compresor tenemos algunas características, por ejemplo que es para compresor, fíjense para 24 litros en el depósito funciona a 220 voltios en corriente alterna a 50 hertz, fíjense tiene el nivel de aceite use únicamente aceite específico, tenemos para drenar el motor que es en la parte de abajo tenemos entrada del aire con filtro de aire y algunas advertencias, no conecte este compresor hasta que tenga el aceite en el cárter, donde se coloca el aceite del cárter, se coloca acá se coloca acá el aceite del cárter, ahí está la tapita y por aquí debe ingresar el aceite como hago el cambio de aceite, acá tengo el seguro, se saca, se vacía el aceite y se cambia, aquí se llena, es como el del auto, como veo el nivel, viene acá fíjense, está el nivel del aceite, entonces como yo me doy cuenta, ahorita si ustedes se fijan el compresor está en una posición verdad, yo voy a hacer que se le ve esto, voy a hacer esta forma, entonces si se fijan acá, voy a mover, voy a elevar y ahí está, tiene un movimiento el aceite, lo voy a bajar, ahorita está a full, lo correcto es que más o menos esté por ahí, está bien pero ahorita está a full, el aceite del motor en este caso, este llega a ser el motor, entonces su tapita y lo que es para sacar el aceite, hacer un cambio periódicamente de aceite, enseguida lo voy a sacar a la tapa para que también puedan ver. que otra característica de este, nuestro compresor de aire, fíjense, trabaja una potencia de 2 HP, esa es la potencia del motor, está bien, tenemos aquí los dos manómetros, tenemos los dos manómetros, el manómetro este de acá nos va a medir la presión de aire que hay en el depósito y este otro manómetro nos va a servir para mostrarnos que presión va a salir por nuestra manguera neumática, si, como se regula la salida de la presión de aire de la manguera neumática con esta perilla, si, tengo acá y tengo acá en la demostración del, cuando esté funcionando el compresor lo vamos a ver mejor, está bien, si, y tenemos en bar, que es la parte, bueno, vamos a basarnos en estos números en negro, aquí está en cero, dos bares, cuatro bares, seis bares, ocho bares, si, ahí se nota mejor, el otro es en P6, está bien, entonces lo mismo acá, que es la otra característica, tenemos acá lo que es el presostato, que es el presostato, es el que va a activar manualmente y automáticamente el funcionamiento del motor, ahorita, acá, para encender, para encender, levantar el botón rojo, entonces, para yo hacer que se energice el motor, levanto hacia arriba, si, levanto hacia arriba y para desconectar, hacia abajo, ahora, este es un presostato automático, que quiere decir eso, que cuando yo suba, va a empezar a trabajar el motor, y cuando llegue el depósito a cierta presión de aire, automáticamente se va a cortar el presostato, y cuando yo deje circular, aquí tengo una llave de paso, fíjense, que hay una llave de paso abierto, cerrado, tiene para dos salidas, acá está, abierto, cerrado, si, entonces, yo voy a poder regular, primeramente, acá, con esta llave, si, voy a poder regular, que presión de aire va a salir por acá, y recién, abrirlo, si, entonces, importante, este es un raccord, aquí está un raccord, fíjense, voy a presionar hacia adentro, y sale la manguerita, neumática, si, fíjense, tiene internamente, no sé si se ve, como unos ganchitos, entonces, la manguera neumática, ingresa de esta manera, se hace presión, se hace fuerza, y listo, ya no sale, solo va a salir cuando yo presione este ganchito azul, presiono, y sale, está bien, que es lo que más, que también tenemos acá, que está a la vista, bueno, tenemos lo que es la alimentación, para 220 voltios, acá está la alimentación, para alimentar la energía del motor, verdad, que más tenemos, este de acá, esta es una válvula antirretorno, si, porque antirretorno, porque por aquí está entrando aire, está entrando para acumularse en el depósito de aire comprimido, que hace, este no deja que salga, que es lo que va a ir, tiene que venir este tubo, para que salga por acá, si, tiene que venir este tubo, que está acá, si. Bien, si ustedes se fijan, lo que he hecho es retirar la tapa protectora, porque es una tapa protectora, si, y acá lo tenemos ya al motor, si, tenemos al motor, fíjense, aquí tiene su capacitor, ustedes ya conocen de motores, ventilador, entonces, fíjense, tenemos el motor por acá, por donde ingresa el aire, ingresa por acá, está bien, entonces, por ejemplo, ahorita, este compresor tiene un problema, no tiene filtro, si, esto es un pecado grande, se lo han debido sacar el filtro, fíjense, tiene rosca, pero no está el filtro, el filtro, que es la entrada de aire, ¿verdad? Entonces, entra el aire, funciona y fíjense, va a pasar por esta, por esta tubería, viene por acá, si, viene a la válvula antirretorno, de la válvula antirretorno, se acumula en el depósito de aire comprimido, y va a salir por esta tubería, para que salga el aire, y se reparta, ¿está bien? La purga, voy a bajar un poco la cámara, para que puedan verlo, acá está, si, esta de aquí, llega a ser la purga, con lo que vamos a ayudar, vamos a purgar, lo que es, lo que tenga, el líquido, dentro, lo que es el depósito de aire comprimido, ¿qué más nos estaría faltando? Ah, bien, nos está faltando acá, lo que es la válvula de seguridad, la válvula de seguridad, si ustedes recuerdan, es como una válvula de emergencia, es este de aquí, ¿sí? ¿qué es lo que hace esto? Esto se jala, ¿ya? Y al jalar, va a salir el aire, que está por demás, o sea, hagamos de cuenta que por algún error está de más acá, entonces, necesitamos que escape aire, o ha pasado algo, con las llaves, no sé, o el bloqueo, ¿qué es lo que se hace? Se jala este de aquí, ¿está bien? Entonces, esas son las partes del aire, del compresor que tuviéramos, que es este pequeño, que llega a ser del instituto. Bien, ya lo tengo listo entonces al compresor, ya lo he puesto nuevamente la tapa, recordemos que está sin el filtro, ¿sí? de ingreso de aire, ya está alimentado, bueno, es bueno poner un disyuntor de protección, ¿no? de acuerdo al consumo de corriente que tiene el motor. Entonces, si ustedes se fijan, está todo en cero, verificamos que las llaves, abierto, cerrado, abierto, escuchen, está saliendo, por ejemplo, ahorita, aire, cerrado, ¿está bien? Esto lo voy a cerrar, es al revés, si ustedes se fijan acá, no sé si se logra ver, sí, aquí está, tenemos el más a este lado para aumentar, tenemos el menos para disminuir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que cargue nuestro tanquecito, simplemente voy a jalar de acá y va a empezar a cargar el aire comprimido. y va a empezar a cargar el aire comprimido. y va a empezar a cargar el aire comprimido. Entonces, fíjense, ha llegado a una presión de aire, perdón por el flash, vamos a hacer que enfoque, ahí está, ha llegado a 8 bar, ¿sí? Entonces, en 8 bar, ¿qué es lo que ha pasado? Automáticamente el presostato se ha detenido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que detiene al funcionamiento del motor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a regular acá cuánto quiero en bar de presión que me genere. Entonces, empiezo a girar, fíjense, va a ir aumentando. Ahí estoy en 2 bar, voy a seguir girando, voy a hacer que llegue ahí, por ejemplo, tengo 4 bar, ¿sí? O podemos aumentar a que sea 6 bar, o podemos hacer al máximo, en este caso, fíjense, en este caso, estoy en el tope, ¿sí? Voy a girar todo, estoy al tope, pero el compresor dentro del depósito, ¿sí? Fíjense, tiene 8 bar, pero mi máximo llega a ser 7 bar de salida. Entonces, vamos a reducir, vamos a ir reduciendo. Acá también tiene una válvula de escape directo, o sea, ¿qué quiere decir? El aire que aquí hemos hecho que ingrese va a ir escapando. Bueno, no se escuchó bien ahí. Ahí. Listo. Tengo 4 bares. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a abrir lo que es la llave de escape. Fíjense, escuchen. Bien. Ahorita está escapando a 4 bar. Entonces, vamos a subirlo. Voy a subir a 6 bar. Entonces, dijimos que en el uso hay una caída, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando yo abra, hay una caída. Fíjense, aquí está empezando a bajar. Hay caída. Obviamente, ahorita, si se han fijado, ha empezado a bajar. Hay caída, ¿sí? ¿Por qué está bajando, manteniendo? ¿Qué quiere decir? Si yo mantengo en 6 bar y utilizo una herramienta neumática que trabaja con 6 bar, obviamente va a ir manteniendo aquí 6 bar. Y este es el que va a ir bajando. Cuando llegue a cierto punto, ahorita vamos a probar automáticamente, nuevamente, el preso estato va a mandar la señal para que el motor nuevamente se encienda para que mantenga lo que es en el depósito de aire comprimido. En este caso, ¿por qué está bajando, bajando, bajando? Porque no está yendo a nada. ¿Sí? Está vacío, no está yendo a nada. Igual puedo probar aquí con mi manguera neumática. ¿Sí? Acá tengo lo que es la manguera neumática. Entonces puedo abrir. Ya se activó. Bueno, ahorita lo he detenido, ¿sí? Entonces se han fijado. Ese es el funcionamiento básico de lo que es el compresor de aire. Tenemos los manómetros, este manómetro, depósito y este es el que va a salir. Explicaba hace rato. Si yo coloco en mi manguera neumática en este punto, coloco una herramienta neumática, obviamente de a 6 bar, acá tiene que trabajar a 6 bar. ¿Sí? Y ¿cuál es el que tiene que ir bajando? Este va a ir bajando. ¿Por qué? Porque se va a ir vaciando la presión del aire comprimido. ¿Sí? Pero se va a ir estabilizando también este. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una pequeña caída o un porcentaje. Entonces, este cada que baje va a activar el presostato. Es por eso que escuchan que cuando está cargando el aire de los neumáticos, por ejemplo, de repente empieza a funcionar el compresor. ¿Por qué? Porque ha reducido el aire comprimido que tiene acumulado dentro del depósito. El aire. Probemos la llave. ¿Sí? Aquí la válvula de seguridad. Como les decía, se jala y escapa el aire. ¿Por dónde va a escapar el aire? Por este punto, no por acá ni por acá. Fíjense. Entonces, escapa. ¿Está bien? Y obviamente la presión de aire, fíjense, está reduciendo. ¿Sí? Entonces voy a dejar escapar el aire. Por ambos. Y fíjense, va reduciendo lo que es la presión de aire. En este caso del depósito. Va vaciándose hasta quedar en cero.